Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Amanezco inventando rocas y caminos Estoy cada día recolectando los momentos vividos Dejé de lado el álbum de fotos por vídeos con nuevos amigos De Perú Amigos, guau, guau, guau Ya estamos en el 2022 Es increíble como se acabó y empezó otro año tan rápido Y ya estamos terminando la primera semana del año O sea, ¿en qué momento? Parpadeé, ayer era Navidad, ¿qué pasó? No lo sé Pero nada, amigos, no he estado subiendo vídeos, claramente Así que lo que quiero hacer en este vídeo es compartirles Lo que hice en las últimas semanas y los primeros días de este año Les había grabado un poquito porque quería subirlo Pero al final pasó una y otra cosa y ya no subí nada Pero para Navidad les grabé algo muy bonito Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy, amigos? Hoy es un día súper, súper especial Les cuento así, recontra rápido Porque ya tengo que salir Me invitaron O me colé A una repartición de regalos A darle alegría a los niños Ya que estamos en estas fechas navideñas Nos vamos a ir a un lugarcito Para darle regalitos a los niños No les digo en qué lugar Porque no lo sé Literalmente no lo sé Me dijeron que iban a ir a hacer esta labor Ese voluntariado Y dije Yo también quiero Puedo ir Please Porfa Quiero hacerlo Y me dijeron Sí, Lauri, puedes venir Así que estoy yendo para allá Me parece súper genial La verdad es que Este tipo de cosas Este tipo de acciones Me hace el día El mes El año Es genial hacer esto Lo voy a mostrar No para que digan Ay, Lauri muestra esto Porque, no sé Porque lo está haciendo O sea, no sé Simplemente lo hago Porque quiero que vean Y que se den cuenta Que ustedes también lo pueden hacer Y que sería genial que lo hagan Con algo chiquito No importa No me vayan a decir Ay, Lauri Pero es que ¿De dónde voy a sacar tantos regalos? O ¿Cómo voy a hacer para darle a tanta gente? O ¿A qué personas puedo ir a darle? No lo sé Miren Con lo más pequeño A veces le pueden cambiar el día A muchas personas En serio Así que el día de hoy Me puse a buscar Juguetitos Que tenía Los envolví en la noche No sabía cómo llevarlos Pero ya Ya hay Más o menos Ya sé Voy a ir así Toda por acá Por atrás Y por los Por todos los brazos Llenos de De bolsas Pero nada Pero hay algo curioso En todo esto Les comento Que todo esto Lo está organizando No sé si se llama El club O La comunidad De motociclistas Así que Ya les estaré grabando En el lugar No voy a llegar Con todos Porque ellos ya han ido Más temprano Porque yo estoy esperando A la persona con la cual Voy a ir Está terminando De hacer Unas cosas Para ser más específicas Está esperando Que termine la misa Para salir Y yo estuve arreglando esto Así que ya En unos minutos Debe estar pasando Y ya Nos vamos Rum rum Nos vamos Para allá Llegamos Amigos Llegamos Acabó el evento Y los duendes De Santa Claus Regresan A sus A sus trineos Estuvo muy bonito Amigos No les dije Estamos en Atevitarte En este colegio Así que Ya les dije Den alegría Luego de pasar Navidad Con mi familia Y la entrega De regalos Que vieron Que me encantó Amigos La tercera dosis Empezaron a decir De que Ya con tres meses Después de tu segunda dosis Pues podías ponerte La tercera El refuerzo Así que dije Bueno Me tocará vacunarme De nuevo Así que nada Me fui Al vacunacar De chorrillos Fue todo un trip Poder irse a vacunar Dios mío Pero nada Me vacuné Y todo bien No tuve ningún malestar Nada de nada Así que Y chen Y chen que hace tiempo no lo hacía, que fue canotaje, porque me fui a pasar año nuevo a Lunábona con mi familia y una amiga de la universidad, así que ella me dijo, oye, nunca he hecho canotaje, y yo, oh my God, ¿cómo que nunca has hecho canotaje? Estamos en Lunábona y obviamente tienes que hacer canotaje, entonces nos fuimos en busca de una agencia para que nos pueda explicar y decir, o bueno, para que le pueda explicar y decir los precios y todo el procedimiento, así que hicimos canotaje, sí, para terminar el año y empezarlo genial, ¿por qué no? ¡Gracias! 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 Así que amigos, así acabó mi año, empezó, me quedé en una buena, recién he regresado a Lima y ya se vienen ahora sí un poco más de videos antes de que me regrese a Buenos Aires porque estoy ya por ahí planeando unos viajecitos cortitos acá cerca de Lima para que sepan que no necesitan el gran presupuesto o el gran tiempo para poderse escapar como ya les he enseñado, dentro de Lima se puede hacer muchas cosas, tienes muchos museos, muchos lugares, muchas plazas, muchos, muchos, todo para que puedas ir, pero también les voy a dar otros tips, así que nos vemos hasta el próximo video ¡Bye!